Vamos a, bueno, como les decía, primero, ¿qué es un gas? Uno lo puede ver simplemente en el ambiente, el aire es una mezcla de gases. El aire tiene una composición, fundamentalmente, de una mayor proporción de nitrógeno, prácticamente el 21% es de oxígeno y después puede haber gases raros, algunos gases como helio, dióxido de carbono, va a depender de la atmósfera, fundamentalmente en lugares donde hay una diferencia en lo cual el interior y el exterior en cuanto a temperatura se pueden acumular gases en esas atmósferas internas y por eso uno dice que el aire es una mezcla de gases, no es un gasol. Y a medida que vamos ascendiendo vamos a encontrar otros gases, que son los gases nobles, lo que hace es que están en otra densidad que no es justamente el nivel del mar. Fíjense que el helio, por ejemplo, si yo inflo un globo con helio, el globo asciende porque es menos denso que el aire, ¿de acuerdo? La densidad es una propiedad justamente que vamos a ver después, que es una propiedad de algunas sustancias como las soluciones que son homogéneas. En donde acá en este caso lo que tengo es la masa del gas, en el volumen que ocupa me da la densidad del gas, un punto para tener en cuenta ahora cuando hagamos los problemas. Bien. De ahí, ¿qué es un gas? Fíjense que acá se define como un término que caracteriza bien al comportamiento de los gases que es el caos, es decir, lo caótico. Los gases son estructuras que a nivel molecular se comportan como si estuvieran solas. Es decir, que si yo tengo una mezcla de gases, vamos a ver con la ley de Dalton, es que los gases se comportan como si un gas sea independiente del otro gas. Y si tengo tres gases va a pasar lo mismo. Pero, pero, cada gas va a ejercer dentro del recipiente una presión determinada. Por eso, fíjense que acá ya tenemos algunas palabritas, como la que yo hablé recién, la de densidad, es decir, que son sustancias, si uno compara con las soluciones muy poco densas, son sustancias que tienen, de alguna manera, una característica. Fíjense que carecen de volumen y de forma. Es decir, un gas no tiene volumen. Si yo tengo un líquido, por ejemplo, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Un sólido tiene forma propia. ¿De acuerdo? En cambio, un gas no tiene forma y siempre va a ocupar todo el volumen. Por eso no tiene volumen propio. Si yo tengo un líquido, por ejemplo, lo tengo en un vaso, lo transfiero a otro vaso y si el vaso es de una composición distinta, o sea, si el diámetro y la altura del vaso es distinto, yo voy a ver que aparentemente tengo más o menos líquido. Depende de la transferencia que haga. Y sin embargo, volumen es el mismo. Por eso adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, en el caso de los gases, no tienen ni volumen propio ni forma propia. Es decir, van a ocupar todo el espacio. Y cuanto más espacio les den, van a ocupar. Ahora, al revés. Si yo reduzco el espacio, el gas va a ocupar menos espacio hasta cierto punto. De ahí que todo el tratado de esta materia la vamos a hacer con las leyes de los gases ideales. Porque los reales tienen alguna corrección. Esto es como todo en la física y en la química. Uno cuando trabaja con alguna sustancia siempre tiene lo que es el estándar. Por eso los gases ideales, idealizar y hipotelizar una situación, que va a depender de la presión y la temperatura a la cual esté el gas. Y si yo cambio esas condiciones y reduzco mucho la temperatura y aumento mucho la presión, esa realidad se desvía. Por eso no vamos a trabajar con lo que son gases reales. Bien. Además, fíjense que, como yo les dije, como los gases se comportan a un nivel molecular, como si estuvieran solos, hay grandes distancias entre las moléculas entre sí. Y algo muy importante, que no están unidas. ¿De acuerdo? Las moléculas entre sí no están unidas. Por ejemplo, si yo tengo un sólido, ya tienen que suponer que el sólido tiene forma propia. El arreglo molecular hace de que cada elemento, ya sea un sólido cristalino, por ejemplo, o cloruro de sodio, o sea un sólido metálico, tanto los átomos como los compuestos entre sí, los iones entre sí, se alinean de una manera que le dan la forma. Por eso los sólidos, uno los puede ver al aspecto cristalino. Los cristales que forman, uno los puede identificar. El agua misma, si el agua la llevo por debajo de los 0 grados centígrados, se va a solidificar. Y puedo ver los cristales característicos de la molécula de agua. ¿Estamos? Ahora, en el caso de los líquidos, los líquidos tienen interacciones entre sí. Por ejemplo, en el agua hay interacciones puente de hidrógeno, que hacen de que las moléculas de agua se mantengan juntas. Pero si yo elevo la temperatura, esas moléculas, llegado a un momento, van a poder tener todas las posibilidades que apagaran la fase de vapor. Que es la temperatura de 100 grados centígrados, el punto de ebullición. O temperatura de vaporización. Ahora, el agua se puede evaporar a temperatura ambiente. Yo dejo un vaso acá y vengo a los tres días y lo voy a encontrar con menos líquido. ¿Por qué? ¿Alguien se lo tomó? No, se evaporó. Pero depende de la temperatura. Si hay un lugar donde hay muy baja temperatura, la evaporación va a ser más lenta. Si la temperatura es muy alta, la temperatura va a ser más rápida. ¿Estamos? En el caso de los gases, esto es fundamental. No hay interacciones entre las moléculas. No se interactúan entre sí. No se unen. Lo que hacen es colisionar entre sí. Y esas colisiones, cuando son efectivas y suficientes, hacen de que se forme un fenómeno que es la presión. Y yo lo vamos a tratar ahora en poquito. Bien. ¿Qué es lo que dice acá abajo? Empezamos con las leyes. La ley de Boyle. La ley de Boyle, a ver, para entender un poquito esto. Fíjense que yo mencioné recién tres variables. Dije presión, dije volumen y dije temperatura. ¿Está claro? Tres variables que van a decir cómo se comporta un gas. ¿Está claro? Es decir, si yo mido la presión de un gas, el volumen y la temperatura, en determinado número de moléculas, puedo decir cómo se comporta ese gas. ¿Está claro? Es decir, que yo voy a tener que las variables, si dejo el número de moles constante, van a ser solamente presión, volumen y temperatura. Solamente esas tres. Bien. Cuando uno estudia un sistema termodinámico, físico o químico, muchas veces prefiere estudiar sistemas bidimensionales. ¿Por qué? Porque yo los puedo graficar en un eje cartesiano. Si yo tuviera que estudiar un sistema tridimensional, tenía que hacer tres ejes. Y ya ver los objetos en el espacio me va a costar más. Con lo cual, si yo dejo una de las variables constante, puedo estudiar cómo se comportan las otras dos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Va claro? Es decir, yo estudio, por ejemplo, ¿qué pasa entre la presión y el volumen? Dejo la temperatura constante. Si después estudio qué pasa con la presión y la temperatura, dejo el volumen constante. Y si después estudio lo que me falta, temperatura y volumen, dejaré la presión constante. ¿Se entiende hasta acá? Y algo para todo esto es que el número de moles siempre es el mismo. No lo cambio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Boyle? Que cuando yo dejo la temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si yo aumento la presión, el volumen disminuye, y si disminuyo de alguna manera la presión, el volumen tiene que aumentar o viceversa. ¿Está claro? Por ende, si uno tiene una presión inicial y un volumen inicial, ¿sí? Van a ser iguales a una constante. Esa constante son la presión final y el volumen final. ¿Qué es? Si ustedes lo ven, lo que marca acá abajo. La presión inicial, o presión 1, que es lo mismo, por el volumen inicial, siempre son iguales a la presión final por el volumen final. Es decir, que yo acá puedo hacer un arreglo donde si paso la presión 2 dividiendo y el volumen 1 dividiendo, veo que son inversamente proporcionales. Es decir, que cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir. ¿Cómo lo vemos en la realidad esto? Muy simple. Si yo tengo una jeringa de esas hipodérmicas de plástico, me la coloco, aspiro aire, me la coloco en el dedo, hago presión, y aprieto el émbolo, voy a sentir que en el dedo siento la presión del gas, porque lo estoy comprimiendo, hasta acá lo estoy reduciendo su volumen. ¿Sí? Aumento la presión. ¿Y dónde veo reflejada la presión? En que en el dedo ahora me está doliendo. Si suelto el émbolo, automáticamente vuelve a la normalidad y dejo de sentir dolor. Es decir, que disminuyó la presión y que aumentó el volumen. ¿Está claro? Entonces, acá tienen, fíjense, que está muy clarito, que si tengo una presión de 2 atmósferas y un volumen de 0,5 litros, si disminuyo la presión de 2, la llevo a la mitad, a 1 atmósfera, el volumen tiene que aumentar al doble. Si la de 0,5 va a aumentar a 1. ¿Se entendió? Ahí tienen un problemita para hacer. A ver, mientras, vemos acá lo que sigue. ¿Cuál es la presión de un sistema al que se le reduce su volumen desde 10 a 2,5 litros si la presión inicial es de 5 atmósferas? A ver. ¿Cuánto les da eso? Tienen que reemplazar P1 por 5 atmósferas, volumen 1 por 10 litros, ¿sí? Sí. Volumen 2 por 2,5 litros y la presión 2 es la incógnita. ¿Cuánto les da? 20. 20 atmósferas. ¿Está claro? Fíjense una cosa que no dije hasta ahora pero que lo voy a mencionar. Siempre que tengo este tipo de sistemas, fíjense, la presión se puede medir en atmósferas, se puede medir en milímetros de mercurio, se puede medir en TOR o Torricelli, se puede medir en Pactal, en Pascales, Hectopascales o Kilopascales, ¿sí? Vamos a tener que después ver cómo son las unidades de conversión. Les digo uno ahora, por ejemplo, si yo tengo 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que decir 760 TOR, es T-O-R-R, no como el superhéroe, y es igual a una atmósfera. Y esto es lo mismo que 103.3 hectopascales, que es la presión que nos dicen en la radio generalmente, ¿está claro? Bien, después de ahí pueden utilizar los sistemas de conversión que ustedes quieran. El volumen generalmente se mide en litros, otras unidades de conversión. El litro es una unidad de volumen, ¿está claro? Pero, ¿qué quiere decir que tengo un volumen de un litro? Que tengo un cuerpo que dentro de él aloja un litro, en este caso, de gas. Para esto, dependiendo de la forma del cuerpo, si es un cubo, si es una esfera, si es un cilindro, voy a tener que determinar el volumen, es decir, voy a poder calcular también la capacidad, quiere decir, lo que puede alojar adentro, ¿está claro? Y ahora, unidades de referencia, un litro es igual a un decímetro cúbico, vais anotando esas cosas, un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿por qué? Porque si yo tengo un cuadrado que tiene un decímetro por un decímetro por un decímetro, ¿sí? Quiere decir que tengo un decímetro cúbico, porque es el lado al cubo, un decímetro cúbico puede almacenar un litro, en este caso, de agua destilada, que tiene una densidad de un gramo por mililitro, ¿está claro? Ahora, un kilo, perdón, un kilo. Ahora, en el caso de los litros equivalen a mil mililitros y el mililitro equivale al centímetro cúbico, por eso ustedes van a ver que las botellas de envases a veces dicen mil centímetros cúbicos, mil centímetros cúbicos es lo mismo que decir un litro, lo mismo que decir un decímetro cúbico, ¿se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, sigo. Ley de Charles, acá lo que dejo es la presión constante, ¿sí? ¿Y qué digo? Que el volumen ahora es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. ¿Cómo lo vemos esto sencillamente? En los globos que se utilizan en Navidad o los globos aéreos. El globo tiene una canastilla, ¿sí? Tiene el globo y después tiene un implemento que lo que hace es calentar el aire. Si el aire ahora está a mayor temperatura, ¿qué pasa? El globo se infla. ¿Por qué la presión es constante? Porque estoy considerando la presión atmosférica. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Entonces, cuando yo tengo un volumen determinado y una temperatura determinada, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Si se aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. Por eso, que lo que puedo hacer es que el volumen 1 sobre la temperatura 1 son iguales al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Ejemplo. Y acá hay que tener cuidado. Calcular el volumen de una mezcla de gases encerrados en un volumen inicial de 500 centímetros cúbicos si se lo lleva si se lo lleva de menos 25 grados centígrados a 50 grados centígrados. Y acá tenemos un problema. ¿Qué pasa si yo reemplazo en la fórmula por estos números? Porque supongamos, acá me pida... Me va a quedar negativo. Me va a quedar negativo y no puede ser un volumen negativo. ¿Está claro esto? ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Tenemos que transformar las unidades en grados Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los grados Kelvin siempre son positivos. Nunca son negativos. ¿Por qué puedo decir esto? Porque el cero absoluto, el cero Kelvin, es la temperatura a la cual, obviamente, nunca se alcanzó. Y es la cual no habría movimiento ni siquiera a nivel electrónico. ¿De acuerdo? Por esa temperatura nunca se llegó. Es una temperatura ideal. ¿Sí? Pero el cero grado Kelvin equivale, ¿Sí? Equivale a el cero absoluto y está desfasado 273 grados con el grado centígrado. Es decir, el cero grado centígrado equivale a 273 grados Kelvin. ¿Cómo hacemos la conversión? Muy sencilla. Si tengo que pasar de grados centígrados a Kelvin, le sumo 273. ¿De acuerdo? Es decir que acá la temperatura inicial sería menos 25 más 273 me quedaría 248 grados Kelvin. Y si a 273 le sumo 50 me tiene que dar 323 grados Kelvin. Y ahora sí puedo hacer el despeje. ¿Se entendió lo que hice? El resultado no me lo pide ninguna unidad, lo puedo dejar perfectamente en centímetros cúbicos. A ver. Acá tienen que despejar el volumen 2. Es decir, que es el volumen 1, los 500, por la temperatura 1, que eran 200... 248. 248. Y esto lo tengo que dividir por... 384. No, algo hice mal. 323. 323. Está bien. Esperen. ¿Se aumenta el volumen? Tiene que aumentar la temperatura. Bueno, hay que pasarlo a grados centígrados. Está bien, ¿no? Pásenlo a grados centígrados. ¿Cuánto les da? ¿En centígrados? ¡Hala! Tienen que restar... No, perdón, tienen el volumen. Acá es el volumen 1, son 500, por... 273 menos 25, y eso lo tengo que dividir por 273 más 50. No, hice el revés. Está bien. ¿Tiene que aumentar el volumen? Tiene que aumentar, claro, tiene que aumentar el volumen. Sí, me da 651. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, sí, por eso. Cuando me quiera en el soltero no puede ser. No. Tiene que aumentar, fíjense. Miren acá, como ejemplo de la filmina. Si tengo la temperatura a 600 grados Kelvin y un volumen de un litro y la temperatura la llevo a la mitad, de 600 la llevo a 300, el volumen tiene que disminuir a la mitad, ¿sí? Porque son directamente oporcionales. Entonces, recuerden eso, en el anterior si aumentaba el volumen disminuía la presión, si aumenta la presión disminuye el volumen, ¿está? Pero en cambio acá los dos se mueven juntos. ¿Cómo lo podemos ver esto fácil? ¿Vieron las ollas a presión? Las que se utilizan para cuezar generalmente verduras. Si yo tengo una olla a presión, ¿qué pasa? La olla tiene un volumen de gas determinado. Cuando llega a los 100 grados centígrados, temperatura de hervor del agua, ¿sí? Va a tener un volumen determinado. Ahora, si yo la tapo y la pongo a presión, es decir, le pongo un manómetro o algo para que me deje escapar el gas cuando llega a una presión determinada para que no explote la olla, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar de alguna manera la presión interna porque el gas ahora está a presión y al aumentar la presión aumenta la temperatura. Por eso los alimentos se cuecen con el vapor que está a más de 100 grados centígrados. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Entonces, estos se mueven de igual forma. Aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. Bien. Ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac ahora lo que va a dejar es el volumen constante. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Es el ejemplo parecido a lo que dije recién con la olla a presión. Acá se puede ver mejor. ¿Está? Porque acá dejo el volumen constante de la olla, el volumen del gas va a ser siempre el mismo y si aumenta la presión aumenta la temperatura. Fíjense que acá en el ejemplo tengo una temperatura de 300 grados Kelvin a una atmósfera. Si la temperatura la llevo a 600 grados Kelvin la presión tiene que ser de dos atmósferas. Aumenta uno, aumenta el otro. Igual que en el anterior. A ver un ejemplo. Calcular la presión inicial. Inicial me pide ahora. De una mezcla de gases encerrados en un volumen inicial de mil centímetros cúbicos sabiendo que para una presión de dos atmósferas la temperatura varió en 50 grados centígrados. A ver. el volumen acá es constante, ¿no? Sí. O sea que no me interesa. Sí me interesa la presión y la temperatura. La temperatura la debo transformar en grados Kelvin. Siempre. El resultado en este caso me va a dar en atmósferas. Es decir, acá me pide la inicial. Va a ser la presión final que es de dos atmósferas por la temperatura inicial sobre la temperatura final. Pero no tengo la temperatura final. Pero ¿qué es lo que me dice? Que la temperatura varió. ¿Qué quiere decir que varió? La diferencia entre la inicial y la final. Exactamente. Es decir, lo que yo lo que tengo es una proporción entre la inicial y la final. ¿Está claro? Sí. Para los fines prácticos acá ustedes pueden poner cualquier temperatura ¿qué temperatura inicial? Lo que tiene que haber una diferencia entre las dos de 50 grados centígrados. ¿Se entiende eso? Que es lo mismo que 50 grados Kelvin. Acá va a ser lo mismo. ¿Ven? 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 Sí. Me da 6 atmósferas. No, no. 6 por 10 a la menos 3. No, no puede ser. Pensalo. Fíjate. La temperatura aumenta. ¿Qué tiene que pasar con la presión? Porque me dice que la temperatura varió en 50 grados centígrados. La presión tiene que aumentar. La presión tiene que aumentar. Es decir, ustedes lo que tienen que poner es que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 y acá tienen que hacer un juego entre la temperatura inicial y la final. La inicial le pueden poner cualquier valor. Le pueden poner 300. ¿Está claro? y la final sí tiene que ser porque es la que está abajo, ¿no? La temperatura 2. La final tiene que ser 50 veces más. ¿Se entiende eso? Sí. Es decir, la razón entre la temperatura 1 y la 2 me tiene que dar que hay una diferencia de 50 grados centígrados o 50 grados Kelvin que para el caso acá va a ser lo mismo porque es 1 a 1. entonces yo tengo que poner 2 atmósferas por y acá puedo poner por ejemplo 273 y lo tengo que dividir por que esa sería la temperatura 1 la temperatura 2 está abajo la 2 tiene que tener 50 grados centígrados más es decir 323 y eso me da 1,69 atmósferas y es lógico si la temperatura aumentó sí la inicial tiene que ser menor ¿lograron hacerlo? Pará, pero ¿sumaste los grados en Kelvin con los grados centígrados? Claro, para ambos para la final y para la inicial ahí pueden poner cualquier ejemplo ¿está claro? Es decir, ustedes lo que tienen que despejar es la presión 1 miráme la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la temperatura 2 ¿sí? Vos sabés que varían en 50 grados centígrados ese es el delta la variación entonces arriba le podés poner por ejemplo como temperatura 1 273 y abajo la temperatura 2 le vas a poner 223 le podés poner 300 y 250 la que se te ocurra el tema es que haya un delta de 50 grados centígrados que es lo mismo que 50 grados Kelvin en este caso ¿está claro? entre una y otra con lo cual esa presión tiene que ser menor que la presión final ¿se entendió? ok ojo con esto porque fíjense que no me da temperatura final inicial las tengo que suponer a través del enunciado que me está dando ahí bien acá tienen unos esquemas donde uno puede hacer un gráfico como les mostré hoy donde tengo el volumen y tengo la presión y fíjense que a medida que aumento la presión ¿está? 4 atmósferas el volumen tiene que disminuir y si yo de alguna manera fíjense que acá el volumen aumenta ¿lo ven? el volumen aumenta y la presión disminuye ¿está? en cambio si voy hacia arriba la presión aumenta y el volumen disminuye por eso uno dice que son inversamente proporcionales ahora si yo grafico que en la guía tienen la presión versus 1 sobre el volumen me da una recta cambio acá tiene la ley de Charles fíjense que acá tienen el cero absoluto menos 273 grados centígrados temperatura a la cual no se ha llegado ¿está? y por eso tiene estas estas barritas acá en la cual la medida que yo voy aumentando ¿sí? cuando llego a los menos 100 grados centígrados recién acá puedo empezar a graficar ¿está? donde veo que aumentar la temperatura ¿sí? hace de que el volumen tenga que de alguna manera también aumentar lo vemos acá en la gráfica ¿sí? acá está lo mismo y se ve en forma lineal acá le puse lo que es el cero absoluto es la temperatura teórica nunca se llegó más baja posible se caracteriza por total ausencia de calor es decir no hay movimiento de partículas es decir todo el movimiento particular ¿está? por eso el grado Kelvin se considera el cero absoluto bien ecuación general de estado que uno puede hablar de los gases ideales en qué estado y a qué estado van entonces si yo tengo de las tres leyes puedo llegar a una sola donde la presión por el volumen sobre la temperatura en condiciones iniciales son iguales a la presión por el volumen y la temperatura en condiciones finales es decir si me dan un problema en el cual me falte una de las variables con esta fórmula la puedo despejar ¿sí? es decir si me dan un problema donde tengo por ejemplo presión inicial volumen inicial temperatura inicial y me dan la presión y la temperatura final podré despejar el volumen y así con cualquiera de estas variables siempre recuerden que la temperatura está en grados Kelvin en este sistema todavía todavía no me fuerza a utilizar unidades de presión y de volumen definidas vamos a ver que ahora en más sí ecuación general de estado para los gases ideales y que tiene que ver con justamente la ley de los gases ideales ¿sí? ¿se acuerdan que habíamos dicho que si yo tengo presión por volumen sobre la temperatura es igual a un mol de un gas ahora ¿qué pasa para n moles? es decir para x moles porque uno acá el tema es que cuando tengo para x moles yo tendré que esto multiplicarlo por algo que pueda relacionar las unidades porque n está en moles la p puede estar en atmósfera Torricelli etcétera el volumen puede estar en litros mililitros y la temperatura puede estar en gel bicentira etcétera r es una constante de proporcionalidad que es lo que me permite si yo despejo r de acá que ahora vamos a ver cuánto vale es ver qué unidades tiene la presión qué unidades tiene el volumen qué unidades tiene la temperatura la unidad de mol es el mol y cómo la relación entre sí es decir si yo despejo de acá me queda que la presión por el volumen es igual al número de moles por r por t la ley de los gases ideales acá r van a ver que es igual a 0,082 unidad de presión atmósfera unidad de volumen litro y como está dividiendo unidad de moles mol y unidad de temperatura grados kelvin en otro sistema por ejemplo r vale distinto para calorimetría van a ver que es 8,31 joules sobre mol este grado kelvin pero en este sistema van a usar siempre 0,082 ley de abogadro la última que me queda bueno una de las últimas que me queda explicarles la ley de abogadro lo que propone es que siempre a medida que aumenta el número de moles tiene que aumentar la presión por eso si en un gas yo lo que dejo es el número de moles y de alguna manera el número de moles va a ser que a medida que aumente el volumen a medida que aumenta el número de moles aumenta el volumen como lo veo simplemente esto con un globo si tengo un globo y lo inflo a medida que lo inflo que hago que estoy aumentando adentro del globo el volumen más que el volumen si el volumen se va a aumentar pero que es lo que se aumenta a medida que voy que lo voy agregando cada vez más que más gas que estoy sacando de los pulmones estoy aumentando el número de moles la masa de gas la masa gaseosa la estoy aumentando y por eso aumenta el volumen ¿de acuerdo? a una presión constante que es la atmosférica ¿está claro? eso responde a esta gráfica donde aumentando el número de moles tiene que aumentar el volumen si yo la voy a un cilindro le agrego le agrego cada vez moles tiene que aumentar el volumen a veces muchas veces ocurre por ejemplo ¿qué pasa con las latas? que ¿por qué no se pueden poner en calor? arrogar al fuego y porque el volumen ahí es constante yo mantengo el gas encerrado en un volumen si le aumenta la temperatura externa el gas va a hacer que tienda a expandirse ¿sí? porque aumenta la temperatura el número de moles es constante pero aumenta la presión y al aumentar la presión la 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 en un sistema en un globo lo inflo lo inflo lo inflo llega un momento que va a reventar ¿por qué revienta? y porque ya el volumen de elasticidad del globo no soporta la presión interna ¿se entiende esto? por eso no dice que el volumen es proporcional al número de moles a temperatura y presión constante la temperatura generalmente es la temperatura del ambiente y la presión es la atmosférica condiciones normales de presión de temperatura que ya lo mencioné en un apartado anterior cuando uno trabaja con gases utiliza mucho esta proporcionalidad ¿qué es lo que dice? que en condiciones normales de presión de temperatura un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros es decir ¿cuáles son las temperaturas? la temperatura es 0 grados centígrados o 233 grados Kelvin y una presión de una atmósfera en esas condiciones un gas si tengo un mol de ese gas cualquier gas va a ocupar 22,4 litros miren acá a una presión de 3 atmósferas y 20 grados centígrados una cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 30 litros calcular el volumen que ocuparía en condiciones normales a ver cómo hacemos eso yo tengo la presión inicial serían 3 atmósferas ¿no? la temperatura inicial 20 grados centígrados ya lo transformo 293 Kelvin ocupa un volumen de 30 litros lo dejo en litros me pide el volumen final que ocuparía en condiciones normales que ¿cuáles son? 273 grados Kelvin una atmósfera entonces de presión por volumen sobre temperaturas iniciales por presión por volumen sobre temperaturas finales despejo el volumen a ver ¿cuánto les da? me da 90 no me parece que no a ver yo lo hice recién 83,86 no sé qué redondeaste ahí fíjate ah no puse lo dividí por 273 vi mal el número ahí está recordá que vos tenés presión inicial temperatura inicial y volumen inicial la temperatura final es la que te está pidiendo que pases es decir el volumen 2 sí acá es presión 1 3 atmósfera volumen 1 la temperatura 2 pisa dividiendo 273 está bien y la 1 que de abajo dividiendo que es 293 sí es la 83,86 litros perfecto sí bien vamos a otro calcule calcule la masa molecular de un gas sabiendo que 32,7 gramos del mismo ocupan a 50 grados centígrados y 3040 milímetros de mercurio de presión un volumen de 67,67 65 mililitros bueno lo primero que hay que hacer acá es pasar todo la misma unidad eso es lo primero como tengo que trabajar con la fórmula de los gases ideales la presión por el volumen es igual al número de moles por r por t y lo que me pide ahora es calcular la masa molecular y me da la masa tendría que calcular el número de moles entonces presión por volumen es igual al número de moles por r por t si tengo que despejar n me va a quedar que n es igual a la presión por el volumen sobre r por t ¿de acuerdo? eso es el número de moles ahora de ahí después con el número de moles y la masa veré cuánto es un mol entonces lo primero es pasar unidades bien vamos a hacerlo los 50 grados centigrados los tengo que pasar a grados kelvin me queda 323 ¿está claro? sí creo que voy a hacer acá una hojita para seguirlos a ustedes 323 kelvin ¿no? siempre hagan esto sí bien siempre hagan esto bárbaro ahora vamos a el volumen 6.775 mil litros son 6,765 litros ¿de acuerdo? y para transformar los milímetros de curio en la atmósfera divido los 3040 dividido 760 4 atmósferas ¿de acuerdo? y ahora escribo la fórmula la presión por el volumen es igual al número de moles por r por t despejo el número de moles vayame siguiendo reemplazo por los datos la presión es 4 atmósferas el volumen 6,765 litros r 0,082 litro atmósfera sobre mol grado kelvin nunca me tengo que olvidar las unidades por la temperatura que son 323 grados kelvin fíjense el kelvin se cancela con el kelvin ¿de acuerdo? la atmósfera con atmósfera litro con litro y me quedan moles entonces 4 por 6,765 lo tengo que dividir por 0.082 por 323 y eso me da 1,0202 moles ¿está claro? llegaron hasta ahí a ver para yo me confundí ¿cómo plantearlo? vos tenés que la presión por el volumen es igual al número de moles por r por t ¿de acuerdo? sí vos tenés que despejar el número de moles acá hay dos formas de hacerlo vamos a ver que otra hay otra que es tal vez hasta más llevadera ¿sí? bien llegaste ahí a ver de paso revisamos los cálculos y reemplazá por las unidades que ya pusimos Octavio que no te escucho tenés el micrófono silenciado sí, sí por si hay ruido o algo ¿llegaste hasta ahí? más o menos ahí estaba escribiendo un par de cosas dale o 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 Pero en esto el valor de R, ¿cuánto sería? Siempre 0,082. Siempre. Por eso les dije, en otro sistema que después vamos a ver, el valor de R puede cambiar. Acá es siempre 0,082. Ahora lo vamos a demostrar a eso. Fíjense las unidades, eso es importante. Cuando hagan los seminarios, recuerden ver bien las unidades. Gracias. 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 ¿Moles? Gracias. 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 Hay dos maneras de hacerlo. ¿Vos, Marcos? A mí me dio 1. Sí, 1,02. Sí. Revisalo, Octavio, a ver. Te tiene que quedar en el numerador 4 atmósferas por 6,765 litros. Y en el denominador 0,082 litros de atmósfera mol kelvin por 323 grados kelvin. Entonces, cancelás las temperaturas, las atmósferas y cancelás el volumen por litros y te quedan moles. A ver si Octavio llega al mismo resultado. ¿Vos, Marcos? Porque después acá hay otra forma de hacerlo. Pero les quiero dar opciones para que puedan trabajar en la guía con distintas opciones. ¿Sí? 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 ¿Puede llegar, Octavio? Sí. ¿Sí? Ahí estoy terminando. Gracias. Gracias. Preguntá si tenés dudas, ¿eh? No, no me sé, no sé por qué. A ver, multiplicá con la calculadora. 4 por 6,765. ¿Cuánto te da eso? 27,6. Bueno, eso ahora, dividilo por 0,082. Y volvé a dividirlo por 323, que es lo mismo. Sí, ahí está. 1,02. Bien. Ahora, ese 1,02 moles corresponden a 32,7 gramos. Un mol serán tantos. Entonces, si yo escribo que 1,02 moles corresponden a 32,7 gramos, 1 mol es X. Y eso me da aproximadamente 32 gramos. Porque es casi 1 mol esto. Otra forma de hacerlo es despejarlo de la ecuación de los gases. Miren acá. Si yo tengo que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, el número de moles es la masa sobre la masa molar. Que es lo que me está pidiendo el problema. ¿De acuerdo? Porque esto es el número de moles. Es decir, que si yo de acá la masa molar la paso al numerador y la presión por el volumen la paso al denominador, me queda una sola fórmula, una sola fórmula, en donde si reemplazo, automáticamente, ¿ven? 32,7 gramos, 0,082 atmósferas, ¿sí? Litro, mol Kelvin, 323 grados Kelvin, 760... Acá puse todas las conversiones en una misma cuenta. Y fíjense que me da 32 gramos por. Es decir, no hay una forma de hacerlo. Tienen varias. Pueden convertir todo antes, convertirlo acá, lo que siempre tienen que respetar las unidades. Eso es sine qua non. Siempre tienen que respetar las unidades, porque si no, les va a dar mal. Bien. Vamos a otro. Me pregunta, ¿qué volumen ocupará un mol de cualquier gas en condiciones normales? ¿Para esto qué digo? Yo digo, bueno, la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿no? Y me pregunta, ¿qué volumen? Entonces, de acá tendrías que despejarle el volumen. El volumen tiene que ser igual al número de moles por R por T sobre la presión. Entonces, el número de moles es un mol. R, 0,082 litro de atmósfera mol Kelvin. Temperatura, 273 grados Kelvin. Y la presión, una atmósfera. Si despejo el volumen, 22,4 litros. Que es lo que uno expresa como volumen molar, ¿de acuerdo? Por eso es idéntico para cualquier gas, para cualquier gas, siempre que esté en estas presiones y estas temperaturas. Otro más. Uno más y ya terminamos. La densidad del gas butano es 1,71 gramos por litro cuando su temperatura es de 75 grados centígrados. Y la presión en el recinto que se encuentra es de 640 milímetros de mercurio. Me pide otra vez la masa molar. Bien. Para esto les digo una cosita. Fíjense algo de la fórmula que vimos recién. Quédate un poquito de atención. Si yo tengo que la presión es igual a el número de moles por R por T sobre el volumen, por ejemplo. Paso el volumen dividiendo. Y además, digo que la presión es igual. Y en vez de número de moles, pongo la masa sobre la masa molar. ¿De acuerdo? Por R por T sobre el volumen. Ahora, la masa sobre el volumen es la densidad. Entonces, me queda una fórmula que me dice que la presión va a ser igual a la densidad por R por T sobre la masa molar. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Entonces, porque fíjense que acá no me da volumen, me da densidad. Entonces, convirtiendo a las unidades que uno tiene que convertir, es decir, los milímetros de mercurio en atmósferas, y la temperatura en grados Kelvin, directamente lo que hago es reemplazar, ¿ven? La masa molar me queda la masa del gas, la presión que pasó dividiendo, R y T y el volumen. Directamente. Entonces, en un solo paso, puedo determinar que es de 68 gramos mol, que es el volumen numérico calculado a partir de la masa atómica. Que es el butano. La masa atómica la pueden calcular de acá, ¿no? 12 por 4 y más 10, ¿sí? Me da 58. ¿Estamos? Bien, hasta acá. La semana que viene vamos a ver un poquito más que es la última parte de la guía que tiene que ver con presiones parciales. Recuerden que el parcial va a abarcar hasta este tema. Hasta gases, inclusive. Todo gases. Así que, bueno, la semana que viene ya calculo que tenemos fecha de parcial, ya nos van a indicar a ver cómo van a ser las condiciones, etcétera. Pero bueno, al ser porquitos no pasa nada. Seguramente va a ser en plataforma y de esta manera. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, decime. ¿Con esto ya concluye el tema de gases? No, falta presiones parciales. ¿Sí? Ok. ¿Y eso entra en el parcial? Hasta ahí entra en el parcial, sí. Bien. Hasta presiones parciales. Vayan haciendo la guía, comenzando a hacer la guía, que ya con esto tienen más de la mitad de la guía para hacer. ¿Sí? Y después los últimos ejercicios de presiones parciales se los explico la semana que viene. ¿Está? Dale. ¿Octavio? Sí, sí. ¿Listo? Bueno, nos encontramos la semana que viene acá en plataforma. ¿Sí? Seguramente con Patricio o conmigo. Después vemos cómo hacemos los dos. ¿Sí? Nos vemos. Perfecto. Adiós. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.